Fresa salvaje Fresa salvaje Fresa salvaje Agua de manantial Ríos sin cauces Dime dónde vas Tus pasos seguiré Sobre tus huellas caminaré Y como un perro fiel Ama a su dueño Yo te amaré Quizás Así sabrás Yo solo vivo por ti Fresa salvaje Tu cuerpo de mujer Hoy me has dado tu vida He vuelto a nacer Fresa salvaje Fresa salvaje Fresa salvaje Usa 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 Te amaré Gracias por ver el video